Hice este video como petición de uno de mis suscriptores, la verdad lo pensé por el tema tan oscuro, pero aquí está. Las siguientes entidades que voy a mencionar se dice que son reales, porque hay pruebas de su adoración y participación. Estos seres en su momento fueron considerados seres de luz y del bien, pero cuya naturaleza nunca lo fue. Aquí están. El primero es Mastema, es un ángel que persigue el mal en el folclor hebreo. Él ejecuta los castigos de Dios, tienta a los seres humanos y pone a prueba su fe. Le pidió a Dios que le permitiera tener demonios como sus subordinados. En los fragmentos sadoquistas y los rollos del mar muerto, él es el ángel de la catástrofe, el padre de todos los males y un adulador de Dios. Su nombre es el de un arquidemonio, que aparece por primera vez en la literatura del periodo del segundo templo de Israel, como una personificación de la palabra hebrea Mastema, que significa odio, hostilidad, enemistad o persecución. Se cuenta que tomó forma humana y, con el pasar de los tiempos, fue observando a la humanidad. El segundo se llama Abraxas, era un término que se grababa en ciertas piedras antiguas, llamadas piedras Abraxas, y que las sectas genósticas solían usar como talismán. Se creían que Abraxas era el nombre de un dios que representaba el bien y el mal, un dios y deidad adorada, representante del fuego. Este término fue usado por los basilidianos, una secta genóstica en el siglo II, para nombrar al ser supremo o dios que ellos adoraban. Abraxas fue también considerado un dios egipcio. Sus adeptos aseguran que sus manifestaciones suelen ser amables y piadosas con aquellas personas a quien considera buenas y despiadado con aquellas a quien él considera malvadas. Y algunos demonólogos lo suelen citar como un demonio con la cabeza de un rey o de un gallo, y con serpientes en lugar de piernas. Según los demonólogos, se manifiesta de distintas formas, inscripciones en el suelo, paredes, puertas y hasta en el cuerpo de quien la invoca por ayuda, generalmente con símbolos y dibujos. Rara vez entra en la conversación con su víctima, a quien no dejará hasta que cumpla su petición o deseo, a menos que se lo pida, pero solo obedece a aquellas personas a quien considera buenas. Si quien lo ordena es una persona malvada, solo logrará enojarlo. Valverick es un demonio del segundo orden. Antes de la caída de Lucifer, era uno de los querubines del cielo, y apoyó a Lucifer cuando éste se rebeló contra Dios, jefe, secretario y maestro de las ceremonias del infierno. Es él que se encarga de tomar nota de todos los pactos establecidos entre los mortales y los demonios. Ostenta el título de escriba del infierno. Se lo ubica entre los más poderosos príncipes del infierno. Puede transmutar cualquier metal en oro, ver cosas del pasado, presente y futuro, e incitar a los hombres, a la blasfemia y al asesinato. Originalmente era un dios fenicio, cananeo. Fue el demonio que poseyó a una monja, Ursilina, en Provenza en 1610. En la mitología abrea, Valverick es el nombre de uno de los vales, adorado en Israel, sobre todo en Zequén, en tiempos de Abimelech, hijo de Gedeón, en que los israelitas hicieron una alianza con Val para que fuera su dios. Tenían un templo en Zequén y se le invocaba en los juramentos y al efectuar tratos y alianzas. Espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.